¿Qué es y para qué sirve la comunicación social en la sociedad actual? Bueno, la sociedad actual es una sociedad en donde vamos corriendo directamente hacia un principio que es primero la gente. Es decir, la gente en forma de mercado, la gente en forma de ciudadanía, la gente como parte de una organización en la que colabora para que salga adelante, como trabajadores o empleados de una organización. Es decir, la comunicación hoy se inserta como un mecanismo que tiene que ayudar a persuadir, a convencer, a generar entendimiento. Es decir, mucho más que a persuadir todavía, creo que a generar comprensión y entendimiento sobre problemas que son muy complejos. Es decir, problemas técnicos, problemas que son complejos porque hay muchas diferencias de intereses. Entonces, la ciudadanía, la opinión pública, los clientes, los consumidores, les tienen que alcanzar explicaciones, argumentos e información que por sí solos no están interesados o no tienen la suficiente formación o información para comprender. Gracias. 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 Gracias.